Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti un día Y no sé por qué Quisiste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herido Y así yo vivo Soñando Con todo Te muestras a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo En mi vida Herido Y así yo vivo Soñando 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 Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado No te vayas Sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdía En mi mirada Y a través de ti No he de saber Cuánto te amaba Y hoy te marchas De mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Herido Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Mi vida Herido Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado No te vayas Sin saber Cuánto te amo Y así yo vivo Y así yo vivo Mi vida Herido Así yo vivo Soñando Soñando Ya no encuentro Soñando 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 Y así yo vivo Y así yo vivo Soñando Soñando Así es que vivo Mi vida Así es que vivo Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Por siempre Y así yo vivo Y así yo vivo Mi vida Herido Así yo vivo Soñando Soñando Gracias por ver el video.